¿Qué haría ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Escrape puso! ¡Vamos! ¡Cantado! 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 ¿Quién tiene que ir? ¡aii! Producto Lotó Te voy a tener que encontrar Te voy a jugar I miss tú Chuje Su min Isaiah ¡No! 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 yo voy a ver si es muy como vamos a ver si es no hay gente gracias vas bien gracias 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 río acá están aquí Seguimos que se vean la cara, no se vean la cara. ¡No se vean! ¡No se vean! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Se vean? No, 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 no. ¿Mejor aquí? ¿He quedado aquí? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yeah a a a a a música le a al verdad para ti cada vez si, estudian solo en marcha mañana No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.